Yo sé que volverás, sé que te encontraré y a ti mi amor perdón te pediré Yo sé que volverás, sé que te encontraré porque tú eres la dueña de mi ser Aquí suena DJ Fiesta Yo sé que volverás, sé que te encontraré y a ti mi amor perdón te pediré DJ Fiesta Tengo un sufrimiento que me embarga, siento pena aquí en mi corazón Tengo un sufrimiento que me embarga, siento pena aquí en mi corazón Desde que te marchiaste no soy nada, siento que nada valgo sin tu amor Desde que te marchiaste no soy nada, siento que nada valgo sin tu amor Yo sé que volverás, sé que te encontraré y a ti mi amor perdón te pediré Yo sé que volverás, sé que te encontraré porque tú eres la dueña de mi ser Yo sé que volverás, sé que volverás, sé que volverás, SE FUCK N workshops tudo Y yo acepté el dolor Se fue, se fue por amor Y yo acepté el dolor Pensando que ibas a regresar Pensando que ibas a mejorar Pensando que ibas a cambiar Pensando que ibas a regresar Pensando que ibas a mejorar Pensando, pensando, pensando Ángel te cuidará Ángel te regresará No sabía que ibas a sufrir No sabía que ibas a llorar No sabía que ibas a extrañar No sabía que ibas a sufrir No sabía que ibas a llorar No sabía, no sabía, no sabía Ángel te cuidará Ángel te regresará Me hacen falta sus caricias al amanecer Sus palabras dulces al atardecer Creo que voy a enloquecer Me hacen falta sus caricias al amanecer Sus palabras dulces al atardecer Me hacen falta, me hacen falta, me hacen falta No sabía que la Vida Que en la misa te se des定a No sabía que ibas a hacer Aunque regresará No hay nada que con el tiempo me olvidaría Pensaba que este dolor se acabaría Pero pasa el tiempo, pero pasa el tiempo Y te recuerdo más y más Y te recuerdo más Pensaba que con el tiempo me olvidaría Pensaba que este dolor se acabaría Pero pasa el tiempo, pero pasa el tiempo Y te recuerdo más y más Tal vez tú ya de mí te has olvidado Tal vez ya no te importe que estés sufriendo Que me brote el llanto, que me brote el llanto Pensando en ti, en ti Tengo que olvidarte, tengo que ser fuerte Siempre estoy diciendo y no puedo Tengo que olvidarte, tengo que ser fuerte Siempre estoy diciendo y no puedo Música Y de fiesta Y de fiesta Y de fiesta